Gracias. Gracias. Vete llevando la izquierda delante y la derecha atrás. Gracias. Siempre largo, ¿eh? Siempre largo. La tercera mandando. Saltando a la izquierda de la caída de la calle, ¿eh? Seguimos fiando a la izquierda de la caída de la calle. Fía a todo el mundo, ¿eh? Fía a todo el costero, ¿eh? Y no frenemos aquí el paso nosotros delante nunca, ¿eh?